Soy Mario Ricardo García Luis, fuimos fundadores de estos eventos tan importantes en la ciudad de Oaxaca. Yo realicé hace muchos años también la primera carrera de Óvalo y fue la primera vez que se dieron las premiaciones en efectivo. Otocross tuve bonitas temporadas, me tocó inaugurar la pista Cruz Blanca, también ahí fui campeón y había mucha competitividad. Los invito para este evento grandioso que va a ser la primera gran carrera de Óvalo. En esta versión que son todas las modalidades de todo tipo de motocicleta. Para todos los que quieran disfrutar y vivir estas emociones tan intensas, tan grandiosas. El 17 de julio a las 4 pm va a ser el entrenamiento abierto para que todos los que estén interesados en asistir, participar, convivir. El día 18 a las 4 pm, los que fuimos fundadores, o sea los viejitos del motociclismo vamos a dar autógrafos o para vivir la armonía, esta gran fraternidad del motociclismo. ¡Mcy. El día 18 a las 5 de julio a las 5 amң en Mi nombre es Jesús Gonzalo Quevedo Ortiz, fui uno de los pioneros del motociclismo en Oaxaca. Y nosotros participamos en las primeras carreras aquí en Oaxaca, en motocross, aquí en Iscotel, a un lado de la penitenciaria de Gustavo. Y en la primera carrera que hicimos fue en el 62, que vinieron varios amigos de México, de Chiapas, Puebla y Veracruz. Yo los invito el 18 de julio del 2015 en el de México en Oaxaca. Yo los invito al público en general que les son afectos al motociclismo, que asistan, que va a haber unas carreras en el óvalo, cosa que no es muy difícil, pero sí es muy vistoso. Mi nombre es Gaspar López Soto y soy veterano ya en la cuestión del motocross. Corrí consecutivamente del 62 hasta 1983. En 1975 fui a La Habana, Cuba a ganar un premio de la amistad, que así se denominó. En esa ocasión me dieron un trofeo de medio metro de plátano, fue un gran logro para Oaxaca y para México también, por haber ido a participar en esa competencia. Fui 10 años campeón nacional. Después me dediqué a entrenar corredores. Yo afortunadamente he tenido como alumnos a muy buenos corredores. Yo quiero hacer una invitación a todos los amantes del motociclismo para que asistan el 18 de julio a la pista que se llama Venustiano Carranza. Va a ser una carrera, se supone, del recuerdo, donde todos nosotros, los corredores antiguos que aún vivimos, vamos a participar, pues ya a nuestro nivel, ¿verdad? Y vamos a estar desde las 4 de la tarde, todos nosotros, dando autógrafos. Eso es todo, muchas gracias. Gracias.